Hola, la receta que les voy a enseñar en el día de hoy es un apple crumble. Es un postre súper fácil de hacer, es a base de manzanas con canela y en la parte de arriba tiene una parte crocante. Así que, empecemos. ¿Lo dije bien? No, así bien. Lo primero que vamos a hacer es pelar nuestras manzanas verdes. Y ya cuando tengan sus manzanas peladas, las vamos a cortar en pedacitos. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestras manzanas. Las cortamos así en cuartos y le quitamos la parte del centro. Agregamos las manzanas en una olla y les vamos a agregar azúcar morena y agua. Ya. Creo que le voy a poner un poquito más de azúcar. La mezclamos bien. Y agregamos canela. Vamos a dejarlas aquí que se cocinen y que ablanden y cojan todo el sabor de la canela. Ahora, para el crumble, vamos a mezclar harina, mantequilla y azúcar. La mantequilla es importante que esté fría. Vamos a tratar de que nos queden unos grumos, que esté arenoso. No necesitamos que quede una masa, sino que quede grumos como textura. Y así es como les tiene que quedar, que se sienta que está arenoso, no una masa lisa. Y esto es lo que va a ir encima de nuestras manzanas cuando ya estén en el molde lista para hornear. Cuando ya estén listas y la manzana esté blanda, vamos a colocar toda nuestra mezcla en el molde. Ahora que tenemos nuestras manzanas en el molde, vamos a agregar nuestro crumble por encima, que es la parte crocante de nuestro postre. Nosotros ya tenemos previamente calentado el horno a 180 grados centígrados. Y lo vamos a llevar al horno solamente hasta que ya esté dorada la parte del crumble. Y bueno, así es como les queda el apple crumble. Van a tener que esperar a que se fríe un poquito, o también se lo pueden comer caliente con una bola de helado encima, es lo que les recomiendo. Ahorita voy a partir una porción para que vean cómo se ve. ¡Súper impactable para decorar! Espero que les haya gustado esta receta y nos vemos en la próxima.